Es que, es que tú necesitas calentar, que si no Sí, claro, claro, claro Yo necesito calentar como cuando Imagínate, tú te dejas Un trozo de pizza, no Un trozo de, un plato de arroz Claro, y lo tienes que calentar Pues yo igual, ¿sabes? Oh, ¿entiendes? Yo no, yo me lo como frío Oye, nos están viniendo Muy buenas a todos chicos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy, cayeron en mi clickbait Les dije que Escóndete Escóndete, date pa' atrás, date pa' atrás Cayeron en mi clickbait Crieron que iba a grabar David conmigo David, perdón Pues se equivocaron, no, yo soy bien subido No grabo con nadie, que no ven que nunca grabo con nadie Ah, se crean, no, ya vente Hola Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo? ¿Qué tal? Muy bien ¿Y tú? Hola Yo estoy muy bien Así que nada chicos, vamos a jugar ¿Qué vamos a jugar? Bedwars, en la cama Bueno chicos, mejor Mejor aquí termine el video Bueno chicos, vamos a jugar unas partidas de Bedwars Porque dice este men que es bueno O sea, dice que es bueno el otro Y pues nada, vamos a jugar unos duos A ver si reventamos durísimo Y pues nada chicos Vamos con la primera partida Y comencemos con el video ¿No pediste meta de likes? No, yo nunca pido meta de likes Pero para volver a grabar juntos Ah Bueno, voy a hacer un corte Y bueno chicos, si quieren que grabemos Que grabe más Con el señor Mr. David Vamos a poner una meta de likes ¿Tú di cuánto? No sé, ni yo sé cuántas metas de likes tengo Ah Eh Ah Dos mil quinientos likes Dos mil quinientos likes Y volvemos a grabar con el señor Mr. David Ah Sí Y bueno chicos Vamos a volver a la primera partida Creo que esta va a ser la única Porque pues Estas partidas se alargan mucho ¿Qué? Sí Que la vamos a ganar Oye, me robaste todos los materiales Nah, que va Para qué cubre la cama Ah Ah Tú quieres hacer cosas locas ¿No? En la cama ahora Yo hago rush Increíble Ya Mira, quieres que rompa la cama del lado No me crees No me crees Mira, mira Ni vengas Ni te acercas Ay, espérate Me maté yo solo Me maté Bache, yo también me maté No te creo ¿Es neta? A ver Tienes que aparecer aquí si te moriste Si te moriste Si te moriste Ok Ok Y bueno chicos Para aquellos que no conozcan Amistad Lo dudo mucho Que no lo conozcan Porque tiene un canal Aja, súper chidote Súper grande Ay, gracias De De Fortnite Él sube Fortnite Todos los días Hace retos Acaquee solo Con M4 Ah No me lo le ando Yo subo Minecraft Subo Skate Wars ¿Ah, sí? Sí Ah, no eres el David Que yo quería grabar Ah Mister Ah Bueno Oye, espérate Espérate, espérate Me vine hasta acá Ya estoy en la otra isla Pero no tengo TNT ¿Cómo le hago? Ah, no pasa nada No hace falta, no hace falta TNT No hace falta Mira, tú Tú protégeme Espérate, espérate No tengo materiales No tengo materiales Ya sé, ya sé cómo, ya sé cómo Tú protégeme Yo voy a agarrar Materiales aquí Y me voy a comprar Un Asha y un Pico No, no me alcance el Pico Sí, protégeme Sí, hubo No, estoy muerto No, sí, ya me morí Mira, es que Es que la TNT es la clave No digas que no La TNT es la clave ¿Qué guardaste en ese coche? Ah, ese coche no lo puedo abrir Ah, ¿y los mataron ya? ¿Ya los mataron? Ah, pues sí Los mataron ¿Quién? What? Ah, es que yo los maté con la mente Azul No, el azul no Ah, no, es el rojo Ah, el rojo sí es cierto Entonces vamos a por ¿Por cuáles vamos? Ah, por sus amigos ¿Ya viste lo que tenemos Arriba de nuestra isla? Un corazón ¿Y eso? Eso es mío Oye, se me hace que no te estoy viendo ¿Dónde estás tú? Ah, ya te vi Estás hasta allá Pensé que estabas aquí conmigo No te veo No, no, les voy a ir Les voy a romper la camita ¿A cuál? ¿Los grises? Sí A ver si es cierto Tengo que escuchar un Una tormenta Para ver si es cierto que lo hiciste Si no Quedas mal con mis suscriptores Bueno, maté a uno Pero, pero claro O sea Es que cubos son dos Bueno Es que es difícil ¡Cubos, son doscientos! ¡Son doscientos cubos! Bueno Ahora, ahora sigue mi oportunidad Sigue mi oportunidad Y vas a ver Ah, y sí, eh Y sí ¿Sabes qué pasa, cubo? Que claro ¿Qué pasa? Tú sabes que hemos estado un rato hablando Antes de ponernos a grabar Ajá Y no hemos estado calentando Ni nada ¿Quién necesita calentar? Yo me leviento, eh Me levanto Y empiezo a grabar ¡No! ¡No se puso la TNT! ¡La había puesto! ¡Gia! No, mis suscriptores están viendo Que si la... Si le iba a poner ¡Gia! ¡Escusas, cubo! Estás yendo otra vez por los azules ¿Sí, verdad? Ah, ya te veo Hombre Y si te esperas un momento Claro, me espero No puedes hacer otra cosa igual ¡No! ¡Me caí! Espérate otro momento Es que tú necesitas calentar ¿Que si no? Sí, claro, claro, claro Yo necesito calentar como cuando... Imagínate Tú te dejas un trozo de pizza No Un trozo de... Un plato de arroz Claro, y lo tienes que calentar Pues yo igual ¿Sabes? ¡Oh! ¿Entiendes? Yo no, yo me lo como frío Sabe más rico Oye, nos están viniendo los grises, eh Ahí nomás como noticia Como... Fast New Tú mata al otro que vas allá Yo voy a por la otra isla Va Ate el bate ¡Vámonos! Mira, 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 mira ¡No lo mates! Bueno, si lo puedes matar bien Pero si no, perfecto también No, no lo estoy matando ¡Ah, Javi! ¡Viene por detrás de mí! ¡Ale! Ponle un par... Esa es, esa es ¡No! El otro está aquí ¡No, no, 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 no! Es que son muy buenos, ¿verdad? ¡A la madre! ¡Tiene cristal! Vale, creo que se están yendo Los dos Así que si nos distrae Nos está yendo uno ¿Tú dónde estás? ¿En el rojo o en el...? ¿Dónde estás? No te veo En el mismo de ellos, vale Ah, en su isla ¿No saben que estás ahí? No, 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 no Ok, yo les distraigo, yo les distraigo Ya te vi, ya te vi, ya te vi Ya te vi ¡Oh! ¡Que lo rompo, lo rompo! ¡Rompelo, rompelo, rompelo! ¡Viene, viene! ¡No, se enteró, se enteró, se enteró! Mátalo, mátalo Ahí está, uno muerto ¿El otro? ¿Dónde está? Ok, ok ¿Ahí está? ¡No! ¿Mal lo mato? Sí, lo mataste Vamos, Kubo, vamos Yo tengo pico, yo tengo pico, yo tengo pico Toma ¡Sí! ¡Corre, Kubo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ferrate, ferrate, ferrate, ferrate! ¡Corre! ¡Somos ciento, Kubo, somos ciento! ¡Toma! ¡Toma! ¡Yo me enfrento! ¡A la! ¡What the fuck! ¿Yo lo empujé? Yo me lo distie Ah O sea, yo tiré al otro ¡Ay! El rosa tiene camasillo Vamos a por el rosa ¿O qué color está del otro lado de nuestra isla? Es que tengo miedo que nos vayan ¿Tienes miedo? No, no te preocupes Yo te salvaré No te hagas miedo Sálvame Voy a hacer puente, no me caigo Sálvame de no caerme Eh, bueno, eso es un poco difícil, ¿eh? Bueno, yo voy para allá Oye, estoy atacando con una espada de madera Ah, yo de piedra Y mira, mira, mira mis pantalones y mis piernas ¿Estoy a punto de llegar o no? Ah, entonces a mí también me las compraste Si compraste armadura También me la compraste a mí ¿A huevo? No ¡Vente, vente, 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 vente! ¡No! ¡La explosión, la explosión! ¡Uh! Cama rota Ahí está ¡Toma! Y ahora se muere Y va a reaparecer, va a reaparecer ¿Y este qué pasa? ¡Ah, qué! Conejo ¿Qué le da la llave? ¡El me! Están las drogas, este bato Vale, nos quedan los verdes ¿Qué son? Estos ¿No? Son los blancos Se me hace que los verdes son los que están del otro lado de nuestra isla Sí, ¿no? Sí, sí, sí Sí Vamos a poner Les voy a poner protección Ah, no, ya hay protección Ah, no, los verdes están en la otra punta del mapa Ah, ok, ok A ver, voy a agarrar Tienen una isla Pero, pero bueno, ¿qué les pasa en la cabeza a estos chicos? No me digas que tienen acá súper protección Ah Ah Vaya, vaya Ok No, pues Oh, primer asesino, 10 kills A mi madre ¿What? ¿Hiciste 10 kills? Sí Dije que era bueno Oye, y yo, y yo tú no me Y yo Eh, eh, eh Bueno Pues, fue fácil, ¿no? Eh, bueno, yo hice Aquí dice 22 kills Soy subacuo Sí, sí Sí, sí Día Y bueno chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Recuerden El link del canal de Mr. Dedido A estar acá abajo En la descripción En dado caso que les haya gustado Como comenta Como es Yo diría que le den una oportunidad Él se esfuerza por hacer videos Todos los días Y pues nada chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Recuerden que tenemos una meta de likes De que te pasa en la cabeza No sé Estoy loco Bueno Háganse un Dejame un poquito al lado Que se pega esa cosa Así que nada chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Muchas gracias por ver Y nos vemos Hasta el siguiente video Adiós Un saludo Y hasta luego Adiós Bye